Bueno, mi nombre es Denise y yo vivo en un México donde ya no hay contaminación, donde ya no hay delincuencia, donde, o sea, hello my brother, o sea, ya le podemos prestar a otros países dinero, donde ya acabamos de pagar las deudas que teníamos con otros países, donde somos más importantes que Europa, Estados Unidos, es más, hasta Estados Unidos nos tiene miedo, o sea, imagínense. También donde ya no hay tanta contaminación, sobre todo, muchas especies ya pueden volver a su ambiente natural. Y este es mi México y me gusta mi Mirena.